¿Qué país te gusta? Brasil Aparte Argentina, Colombia Estados Unidos, Miami Hola, ¿qué tal? Hola ¿Qué país te gusta? España ¿Por qué? Porque de ahí son mis abuelos, así que me gustaría conocer Me gusta Dinamarca, algunos países de Europa también Pero sí, me gusta Dinamarca porque tengo una amiga ¿Vesiste a Dinamarca? No, no, pasa que ella es de intercambio ¿Próxima vez? Sí, sí, en algún momento cuando tenga plata Ella vino para acá, entonces la conozco por eso Pero yo nunca fui, pero me encantaría Brasil ¿Por qué? Me encantaría conocer su cultura brasileña, las playas, la comida Tiene muchos lugares tropicales Yo creo que por eso lo elegiría Brasil ¡Vamos Argentina! ¡Vamos! Hola ¿Qué país te gusta? México ¿Por qué? Por la gente, la cultura, la música, la comida Argentina, en Córdoba Welcome to Tigre Me gusta Brasil ¿Por qué? El ambiente, cómo la gente, me gusta mucho Italia ¿Por qué? Los paisajes, el coliseo, la historia Francia, por la Torre Eiffel Hola, ¿qué tal? Hola ¿Qué país te gusta? México Uruguay ¿Por qué México? Y por las playas que tiene, que son re lindas, marcas ¿Sí? ¿Y Uruguay? Porque me gusta la gente de Uruguay y me gusta como es Uruguay La parte de mi país, Argentina, es Croacia ¿Por qué? Porque el país de mi padre y de mi madre Estados Unidos Estados Unidos Porque viví allí, viví allí cuando era un niño Yo viví en Alexandria, en el estado de Virginia Me gustaría conocer a España Porque me llama la atención la cultura ¿Prasil? ¿Por qué Brasil? No sé, pero es muy lindo, tiene muchas cosas Muchas gracias por recibir Es un lugar tan hermoso Qué bonito Gracias, hermano ¡Wow! Cuba me gusta mucho por sus playas ¿Sí? Sí, son hermosas y sus aguas muy cálidas Me gusta Cayo Coco El viaje es hermoso Hay mucha gente, puedes estar en las playas tranquila Sí Me gusta mucho Egipto Tengo ganas de conocer ese país Me gustaría conocer mucho lo que serían las pirámides, la sociedad, su cultura Así que tienes Bueno, ¿qué país te gusta? Brasil Italia ¿Por qué Brasil? Por Italia Por sus playas La comida, creo que no sé La veo y me tiendo a comer esas cosas así todas No sé Sí Y bueno, después las fiestas La música, toda la banda ¿Y Italia? Creo que como la historia, la arquitectura, todo eso Me gusta mucho el arte Sí Estados Unidos, Miami ¿Por qué? Y es lo más lindo del primer mundo para mí Sí, están muy adelantados ¿Para qué? ¿Qué país te gusta? Aparte de Argentina Estados Unidos ¿Por qué? Pues mayor chance de allá Sí Hola, hermano, ¿qué tal? Hola, ¿todo bien? ¿Qué país te gusta? Uruguay Yo soy uruguayo y argentina también Sí, sí Uruguay es tranquilo Muy tranquilo En comparación a la capital La verdad que mucho menos gente Pero nada Igual hay de todo Brasil ¿Por qué? No conozco en realidad No conozco en realidad Pero quise ir cuando No sé si te acordás Sí Que estuvo la Libertadores Boca Me lo perdí Creo que por eso nomás Que me gustan sus playas Sí Aparte de Argentina Colombia ¿Por qué Colombia? Colombia porque la gente es muy buena Y tiene toda la onda Italia Me gusta bastante Por la cultura Que es bastante similar O sea, no es similar a la cultura argentina Pero No sé, en Argentina comemos mucha pizza Y en Italia también hay un montón de pizza Así que estaría interesante quizás Sí Uruguay Y Perú Mi segundo hogar Es hermoso Sí Amigo, ¿Has harta de Argentina número uno? Yo no Número uno en el mundo Estaba stripping a everyone Hola Hola ¿Qué país te gusta? Chile Soy enamorada de Chile Desde siempre Me encanta Latinoamérica Así que bueno Uno de mis top 5 Chile Brasil Argentina México Bueno, México no está Latinoamérica Pero bueno Y Ecuador 5 Amigo, ¿Qué país te gusta? Uruguay ¿Por qué? Porque se parece a Argentina Cantan tango A mí, Italia o España Sí Y Escocia o España A mí me gusta Italia Buena comida e historia Yo de España porque tengo familiares allá A mí me interesa Y Italia Me gusta un poco todo lo que es la cultura de allá Soy de Bolivia Yo vivo aquí en Buenos Aires ¿Qué es tu país favorito? No sé, pero me gusta mucho Me encanta mi país Y también me encanta Argentina Buenos Aires me ha ofrecido muchas oportunidades en el estado Y esas cosas ¿Te gusta Mendoza? Me encanta Hola Manu ¿Qué tal? Buenas, ¿Qué tal? ¿Qué país te gusta? Y Francia España Italia ¿Por qué Francia? Y por la Torre Eiffel Todo ese tipo de cosas Por la cultura también Con mi amigo en Córdoba, Argentina Mucho gusto, amigo Mucho gusto Gracias ¿Otro país? Aparte de Argentina Sí Estados Unidos ¿Por qué? No, me parece una organización muy linda La que tienen Es un país muy prolijo Si bien tiene cosas como todos los países Pero es muy prolijo el país ¿Cuál es tu país favorito? Outside de Argentina Mi sueño es ver Europa Y luego Mi país favorito Yo tengo que decir Los Estados Unidos ¿Por qué los Estados Unidos? Tiene una gran oportunidad Tienen buenos malls Tienen buenos distritos En las escuelas Las escuelas son increíbles Así que sí ¿Por qué? Otro país No es Brasil ¿Por qué? Me gustan las playas El rey El leyenda El leyenda ¿Qué país te gusta? Colombia He conocido y me gustó mucho Si tengo que elegir una marca Aguante Eriksen Aguante Christensen Aguante Holberg Así te puedo nombrar 30 más Grandes juguetos Todos grandes jugadores Ahora me falta la camiseta Dinamarca ¿Qué país te gusta? Brasil ¿Y tú qué país? Brasil Alemania ¿Por qué Brasil? España ¿Por qué? ¿Por qué Brasil? Porque mi religión es de ahí ¿Qué es el nombre de la religión? Es de la religión africana Brasilian ¿Y tú Brasil? Me encanta Me encanta la historia Ahí todo A mí Italia A mí me encanta Italia Italia también Tenemos familia Familia sí pero Claro es lindo porque hay muchas semejanzas con Argentina Porque la mayoría de acá vienen de Italia o España Y hay muchas semejanzas Sí Y Marta del Plata muy bonito Ahora Plata me encanta Es hermoso Tiene algo lindo Mejor de Argentina Bienvenidos a Marta del Plata Aquí en Argentina Brasil Lo he visto y me parece bonito lindo ¿Qué país gustaría visitar? Brasil Italia Brasil por las playas Y porque me gusta cómo juegan a la pelota en la playa Que ríe y a ver cómo se ve ahí ¿Y tú amigo? Italia por la comida y por la arquitectura Sí Me gustaría viajar a visitar o a conocer Italia O quizá en Alemania Hay muchas cosas que vienen de nuestra cultura Aquí en Argentina Tenemos gente de nuestra familia que vienen de allí Y también de Alemania Por eso me gustaría visitar esos lugares ¿De acuerdo? ¿Qué país te gusta? Haití ¿Por qué? Porque ella es el papá de mi hija ¿Cómo te llamas? Irina Mucho gusto Noruega ¿Por qué? Porque me gustan mucho los tierros que tienen Francia Me gusta mucho París Pero Argentina también me gusta Y conozco todas las provincias Es muy lindo Hola ¿Qué país gustaría visitar? Francia Estados Unidos ¿Por qué Francia? No sé Nunca fui Y es como la ciudad del amor Así que me gustan Estados Unidos porque es la ciudad de muchas atracciones De todo Estados Unidos Japón Noruega La verdad mientras más países conozcas Más felicidad Así que yo estoy abierto de todo Hay muchos Muchos como Francia Europa Alemania España Eh... Venezuela ¿Por qué? He visto imágenes Y es un país muy hermoso Brasil ¿Por qué? Me gusta mucho el carnaval Todo eso La movida Así que... La Italia ¿Por qué? Es porque me gusta mucho la cultura que tiene La historia La arquitectura El fútbol también Tengo la cultura que tiene Más sorprende Puedo Un poquito bar ¡Tengo la cultura que tiene Tec Efendimiz Un poquito Tengo una Cuidado Tec 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 ¡Gracias!